Música Descubriendo el país, apoyando las actividades deportivas, acompañó una corrida denominada Cureluque Run. Estamos con Ergada Aguilar, nos habla de este evento que se realiza ahí en Luque, especialmente de actividades de runda. Sí, así mismo, es para los runners y para toda la familia, no solamente gente que corra generalmente, sino que también para gente que quiera incursionar en las corridas. Nosotros estamos organizando el Cureluque Run, el 25 de noviembre, de Zarate y Isla Luque, con la Municipalidad de Luque. Estamos organizando 8.5 kilómetros y 5 kilómetros con distancias alternativas para infantos juveniles, ¿verdad?, que serían de 200 a 3.000 metros desde los 5 años hasta los 17. Es para toda la familia, es para corredores runners, como se dice, ¿verdad?, los corredores elitistas, ya que ellos generalmente compiten en distintas competencias alrededor del país. Nosotros con esta primera fecha del Cureluque Run, la primera corrida integral del Luque, queremos iniciar una serie de corridas que lleven a un campeonato, que se va a llamar Distance Run, un campeonato nacional de larga distancia. ¿Tiene un proceso, un trabajo de práctica muy largo para llegar a eso? De hecho, hay cientos de grupos de runners, de corredores de élite y corredores amateurs que siempre entrenan en distintos lugares, en el Parque Iguazú Metropolitano, en el Parque Iguazú, en la ciclovía y en otros lugares del país que compiten y corren. Lo que nosotros con esta competencia queremos hacer es darle la importancia real al pedestrismo, al atletismo en sí, ¿verdad?, generar un campeonato. Esta es la primera fecha. No solamente eso, es una corrida solidaria del Cureluque Run, porque estamos haciendo la corrida a beneficio de dos entidades del Luque. Gijo Noroga, que es un hogar de adultos mayores, y la Escuela Especial Coepuajú, que es para niños con discapacidad, también es del Luque. Y la verdad que como empresa decidimos apoyar este evento, primero por la responsabilidad social que siempre tenemos como obligación y como valor en la empresa. Y segundo, porque el club organizador es un club al que la empresa apoya desde que se instaló en la ciudad de Luque. Es un club que tiene nuestro apoyo dentro del club y tenemos ya una relación con ellos. Creemos que el deporte es un medio por el cual se pueden conseguir muchas cosas, como buena salud, evitar cosas malas, ¿verdad?, en las que hoy día caen los jóvenes. Y apoyar este tipo de actividades es para la empresa muy fructífero y muy importante, para los que trabajamos en Arcoiris. Me estaba comentando el presidente que ellos van a... El objetivo de esto es recaudar para un hogar tan anciano, me están... Así mismo, es un evento a beneficio de dos fundaciones, y todo lo recaudado va a ser para esas instituciones, para una de las razones también por la cual Arcoiris decidió, ¿verdad?, En el Mall Excelsior, la Cooperativa 24 de Octubre Limitada, realizó su Asamblea General Ordinaria en su fase deliberativa. Con el presidente de la Cooperativa 24 de Octubre, el señor Fidel Trangoni, Asamblea Deliberativa aquí en el Mall Excelsior. ¿Cómo está, presidente? Muy buenos días, Richard. Asimismo, una Asamblea Deliberativa, la número 20 de la Cooperativa 24 de Octubre. Y bueno, yo como presidente del Consejo de Administración, quiero por este medio agradecerle a todos los socios y socias que participaron de esta Asamblea para testimoniar, ¿verdad?, todos los trabajos que este Consejo de Administración pudo presentar y poner a disposición de esta magna Asamblea. Y como ustedes vieron, ¿verdad?, todos los puntos del orden del día fueron aprobados por unanimidad. Y entonces, nuevamente tenemos un desafío para el resto de este 2017, que uno de los puntos más importantes es que estamos haciendo ya calentamiento para entrar a la categoría A, y entonces que eso implica mucho más trabajo, muchas exigencias más con esta nueva normativa. Y bueno, pero yo considero que con el equipo de trabajo, la parte dirigencial, la parte técnica, y con el apoyo constante también que tenemos a través de nuestra Federación FECOMUL, del cual la Cooperativa 24 de Octubre es socio fundador. Y bueno, me resta agradecerle a todos y estamos trabajando por la fortaleza cada vez más de la cooperativa 24 de Octubre. Hoy hemos puesto a consideración de la magna Asamblea nuestras gestiones a lo largo del año 2016. Importante decir, ¿verdad?, en resumido, es que hemos cumplido todo lo que hemos establecido o escrito en el Plan General de Trabajo para ese año, para el año pasado, y hoy lo presentamos, a pesar de que el año 2016 ha sido difícil para el movimiento cooperativo con el tema de la imposición del IVA a los intereses de los préstamos de los socios. Aún así, hemos llegado a lo que hemos presupuestado en cuanto a la catación de ahorros, a la concesión de créditos, a nuestro sistema de cobertura de solidaridad que tenemos. Hemos hecho muchas coberturas a lo largo del año 2016. Con orgullo te digo, ¿verdad?, que la cooperativa 24 de Octubre tiene una excelente cobertura de solidaridad, en la cual hace que el socio siempre esté aportando, ¿verdad?, cumpliendo con sus servicios financieros y a la vez sus compromisos sociales en cuanto a aporte y solidaridad. ¿Algunos detalles de esa actividad hoy? Y, bueno, la verdad que creo que hemos satisfecho la mayoría de las necesidades del socio. Yo, como presidente del comité de cumplimiento, tenemos nuevas exigencias que, valga la redundancia, nos exige la CEPRELAT y el INCO también. Tratamos de ponernos acorde a las exigencias. Hemos confeccionado el manual de cumplimiento y nos basamos de acuerdo a eso. Es un comité muy especial y muy delicado. ¿Están compenetrados en las exigencias que tienen ya para asumir la categoría? Yo creo que el éxito se basa en eso, en el entendimiento, en el trabajo en grupo, en el trabajo con honestidad y, por sobre todo, las cosas con mucha humildad y teniendo como norte principal el servicio a los socios. No se muevan, que ya volvemos desde cualquier punto de nuestro bello Paraguay en Descubriendo al País. No se muevan, que ya volvemos desde cualquier punto de nuestro bello Paraguay en Descubriendo al País.